Sueños, fe y esperanza Gente trabajadora Se levanta cada mañana Con ganas de progresar La simpleza, la comida de la abuela El domingo en familia Todos esos son las varillas El cuarteto, el folclore y el tango La industria y el campo Todos somos un pedacito De vos Las varillas es mi ciudad Y yo la quiero de verdad Se me ensancha el corazón Cada vez que escucho tu canción La misa de las diez El mate al atardecer Las charlas en el bar Tardecitas de amistad El grito de gol en el clásico La risa y el llanto Todos somos un pedacito de vos Las varillas es mi ciudad Y yo la quiero de verdad Se me ensancha el corazón Cada vez que escucho tu canción Las varillas es mi ciudad Sos mi casa Sos mi casa Sos mi hogar El lugar donde quiero estar Para juntos poder andar El lugar donde quiero estar El lugar donde quiero estar El lugar donde quiero estar